Y el trámite para haberse oficiado con el subsidio del GAS puede hacerse con el documento de identidad. Hay que hacerlo en la oficina del subsidio del GAS. El trámite es sencillo para lograr que los usuarios sean alcanzados por la tarifa social federal. La oficina atiende de lunes a viernes de 9 a 13. Y además del DNI se debe presentar la última factura del servicio y el recibo de ingresos. Estos datos, una vez cargados en la red del Ministerio de Energía de la Nación, posibilitan que en la próxima factura, según el lapso de gestión, los beneficiarios accedan al subsidio. ¿Usted vecino sabía que la oficina del subsidio del GAS funciona en el Consejo Deliberante? ¿Ah no? Acompáñeme, porque esta es la oficina y ahora conoceremos los requisitos. ¿Qué tal? ¿Subsidio de GAS? Gracias. Los requisitos son sencillos, DNI, recibo de sueldo y bueno, la última boleta del servicio de GAS. Ya está funcionando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Cualquier persona que pueda, por problemas de movilidad o por persona mayor de edad, cualquier persona responsable en el domicilio puede acercarse con los requisitos antes mencionados. ¿De qué se trata el subsidio? ¿Cómo ayudarían al salario, en este caso, con el tarifazo del GAS? Y bueno, el subsidio brinda muchos beneficios porque no le va a venir la tarifa como antes. Aparte recordemos que también pasa por cuidar un poco el GAS en la casa. Revemos quiénes pueden ser beneficiarios. Los usuarios que pueden obtener los subsidios son beneficiarios de programas sociales, jubilados o pensionados que cobren menos de dos veces la jubilación mínima, 9.918 pesos. Trabajadores que cobren dos salarios mínimos, menos de 12.120 pesos. También quienes pueden realizar este trámite son discapacitados, monotributistas. También esto incluye a las empleadas domésticas y a las personas que estén desempleadas. Propietarios de más de un inmueble, poseedores de vehículos de hasta 15 años, propietarios de aeronaves o embarcaciones, son las personas que no pueden acceder a este beneficio. ¿Y cuánto abonarán, pagarán los costos fijos del servicio de acuerdo a la zona de residencia? ¡Gracias! ¡Gracias!